A partir de hoy, 28 de marzo, comenzamos una nueva edición del AVEX, que es un laboratorio de desarrollo de proyectos cinematográficos de cine nacional y de cine latinoamericano. Esta edición es muy especial, primero porque lo estamos haciendo en Tierra del Fuego, luego de la pandemia que lo hicimos de manera virtual, volvemos a la presencialidad y nos encontramos con un inmenso universo que está relacionado a la productividad y a los talentos de la provincia en términos económicos, en términos materiales de la producción y hay una capacidad de trabajo fenomenal. Durante estos días viajaron muchas personas de México, de Brasil, de Chile, también de República Dominicana, con proyectos que se van a desarrollar desde la provincia y en este momento están participando en actividades formativas. A la vez, el laboratorio tiene una etapa competitiva donde esas películas que ganen, esos proyectos que ganen, van a recibir diferentes premios que son recursos para finalizar esas películas. Entonces, se genera un círculo virtuoso que está relacionado a la industria audiovisual desde el sur de la Argentina para toda América Latina y eso es una política extraordinaria para poder producir cine y para poder generar puestos de trabajo y a la vez generar lo que necesitamos que es la soberanía audiovisual, no solamente nacional sino latinoamericana. Trabajar por un cine regional, trabajar por un cine nacional, vinculándonos directamente con nuestros países hermanos. Así que es una misión extraordinaria y nos genera mucho orgullo poder hacerlo desde Ushuaia, el sur de Argentina. Y en este caso, ¿cómo han sido las primeras impresiones? Tendo en cuenta que el evento arrancó el día de hoy, pero ¿cómo han sido sus primeras experiencias, impresiones con los artistas y los productores locales? No, es espectacular realmente. Entonces hay un nivel de profesionalismo muy alto, de organización extraordinaria y de mucho compañerismo. Es rápido, nosotros estamos trabajando con el equipo de Tierra del Fuego ya hace meses y de manera virtual y vinimos a hacer una avanzada hace unos días y es extraordinario. Desde la producción, desde la organización, desde la generación de contenidos, desde los espacios, la hotelería, la gastronomía, el vínculo humano. Es una impresión espectacular. Ya teníamos experiencia de trabajar acá con la provincia en otros años. Bueno, se sigue afianzando la gran experiencia, así que es muy, muy, muy bueno. Gracias. 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 Gracias.